Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos con nuestro curso La sexualidad en psicoanálisis. Bienvenidos. Vamos a compartir en nuestras páginas de Facebook para que todo el mundo pueda incorporarse. Buenos días, Elena, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, un segundito. ¿Qué quiero compartir? Voy a abrir aquí. Muy bien. Vamos a ver cómo podemos llegar a todos. Hola, Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buongiorno, belísimo. ¿Cómo estás tú? Bueno, vamos a compartir por aquí, por aquí, por aquí. Y dadme un segundo, para que también a través de la otra página. Muy buenos días, compañera, buena clase. Buenos días, compañera, Elena. Muchísimas gracias, María González. Buenos días. Vamos a compartir. Hola. Podéis compartir en vuestras páginas. Y así llegamos a cuantas más personas, mejor. Que hoy vamos a tratar un tema muy interesante. A ver... Bienvenidos al curso La sexualidad en psicoanálisis. Que no para, a pesar de nuestro visitante, el coronavirus. Bueno, entonces estamos en la clase 9 del curso. Hoy vamos a hablar de la disolución del complejo de Edipo. ¿Vale? Que es un texto que Sigmund Freud escribió en el año 1924. Y, bueno, ya hemos estado viendo las diferentes fases del desarrollo psicosexual infantil. Así que ahora vamos a centrarnos, como dijimos al otro día, en el complejo de Edipo y en concreto en la disolución. Y vamos a ver las diferencias existentes entre el niño o lo que sería el desarrollo psicosexual masculino y femenino. Mi nombre es Virginia Valdominos. Soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0. Y estoy emitiendo esta clase desde el aislamiento por la alerta sanitaria por coronavirus desde Madrid, España. Hola, Javier Torres, buenos días. Bueno, entonces seguimos. Nos quedan esta y otras dos clases más del curso. Hoy es martes 24 de marzo del año 2020. Bueno, entonces el complejo de Edipo va a ser ese fenómeno central del temprano desarrollo sexual infantil. Desarrollo sexual por el que todos hemos atravesado y todos hemos pasado en la primera época de nuestra vida. Aunque como ya hemos dicho, hemos olvidado debido a un efecto de represión de la sexualidad infantil que es el que produjo la amnesia infantil. La amnesia, el olvido de toda esa parte de nuestra vida. Bueno, entonces, dentro de esa primera fase de nuestro desarrollo psíquico y sexual, que sería la época de la infancia, el fenómeno central va a ser el complejo de Edipo. Y una vez que acontece el complejo de Edipo, se produce lo que vamos a ver hoy que se llama el periodo de latencia. Y después del periodo de latencia surge la metamorfosis de la pubertad, que es lo que estuvimos viendo la clase anterior, la clase pasada, que a los que no lo visteis, pues os animo a que veáis el vídeo que está en el canal de YouTube. Es decir, que la sexualidad humana se caracteriza por estar estructurada en dos grandes periodos, sexualidad infantil y sexualidad adulta, separados por un periodo de latencia. Vale, entonces, en el momento que se produce el complejo de Edipo, después del complejo de Edipo, bueno, ocurre su disolución, se disuelve, sucumbe la represión y ahí viene el periodo de latencia. ¿Qué causa el final del complejo de Edipo? ¿Por qué se disuelve? Porque la palabra es disolución, se disuelve. Bueno, ¿cuáles son las causas de esa disolución o ese fin del complejo de Edipo? Bueno, pues son las decepciones dolorosas que sufre el niño y la niña, claro. La niña se cree el objeto preferente del amor de su padre. Pero un día la niña recibe una dura corrección por parte de su padre y entonces ella se ve expulsada del paraíso. Eso que él creía que era el ojito derecho de su padre, que su padre solamente la amaba a ella. Bueno, su padre un día la corrige, la regaña por cualquier cosa y ella se siente expulsada del paraíso. Eso hace en la niña que se vaya a disolver el complejo de Edipo. Y el niño lo mismo, el niño considera que su madre es solamente de su propiedad, que su madre solamente lo ama a él, ¿no? Pero de repente el niño ve que la madre dirige también su atención al hermanito o al papá o que se tiene que ir a trabajar. Y entonces también el niño ahí se decepciona, sufre una decepción dolorosa con el amor de la madre, ¿vale? O sea, ese es el motivo por el que los niños van a empezar a disolver este complejo de Edipo, ese enamoramiento que tienen hacia los padres. Pero aunque no se den esas circunstancias, es decir, aunque a la niña no la regañe el padre, aunque el niño no tenga un nuevo hermanito y no vea que la atención de su madre se desvía hacia el nuevo hermanito, va a acontecer la disolución del complejo de Edipo porque no se satisface eso que ellos esperan con los padres, ¿no? Hay ausencia de la satisfacción deseada y eso hace que el niño que está enamorado de la madre o la niña que está enamorada del padre, bueno, pues esa inclinación amorosa queda sin esperanza, ¿no? Se decepcionan. Entonces así el complejo de Edipo va a sucumbir a su fracaso, ¿vale? El fracaso viene dado por una imposibilidad interna, es decir, porque no se puede, ¿no? No se puede. Entonces ahí los niños se van a decepcionar. Bueno, hay otra hipótesis que dice que el complejo de Edipo tiene que desaparecer porque llega el momento de su disolución, es decir, sería como los dientes de leche que se caen cuando comienzan a formarse los dientes definitivos, pues algo así, ¿no? Que este fenómeno llegaría a su fin, que está determinado por herencia también, ese fin, y que tiene que desaparecer el complejo de Edipo para que comience la siguiente fase del desarrollo. O sea, que sería una cosa que ya estamos predispuestos a que finalice para que comience la siguiente fase. Ambas hipótesis son conciliables, es decir, por una parte está la cuestión filogenética, es decir, que es una cosa que nosotros heredamos por ser sujetos de la especie, ¿no? Pero también está la cuestión autogenética y la cuestión con la decepción, con el amor de los padres, ¿no? Dice Freud, el individuo ya desde que nace, desde que nacemos estamos destinados a morir, dice, y quizá incluso nuestros propios órganos ya están, ya tienen indicado la causa de nuestra muerte, ¿no? Para el psicoanálisis la disposición no viene del pasado, no es lo que hayas hecho, no es cómo hayas vivido que determine cómo vas a morir, sino que es desde el futuro, es cómo vas a morir que determina cómo vives. Bueno, entonces, hemos ido viendo en las clases anteriores cómo el desarrollo sexual del niño va avanzando, va avanzando parte de la fase oral, ¿no? Es la primera fase, la primera zona erógena a través de la cual el niño conoce el mundo, la fase oral, después va a pasar a la fase anal, donde se adquiere el control de esfínteres y algunas características, caracteres y rasgos de personalidad que nos van a acompañar después a lo largo de toda la vida, la obstinación o la tacañería o la preocupación por el orden, por la limpieza, ¿no? Todos rasgos que son muy característicos del neurótico obsesivo, porque el neurótico obsesivo regresa a esa etapa de psicosexual anal, ¿no? Bueno, entonces el niño va a ir avanzando por esas fases oral, anal, fálica, hasta llegar a la etapa genital, que sería la de la sexualidad adulta, donde los genitales, como ya hemos visto, adquieren un papel directivo y ya el niño encuentra el objeto en el mundo, el objeto al que se va a dirigir su actividad sexual. Ya están preparados los genitales para el encuentro sexual con el objeto. Pero en esa fase, en ese primer periodo de desarrollo psicosexual infantil, también vimos que el órgano genital directivo es el pene, tanto para el niño como para la niña, porque todavía el genital femenino permanece desconocido, permanece oculto. Es decir, para los niños y para las niñas, el único genital es el pene, lo único que hay niños, ¿no?, que tienen el pene más grande y las niñas ven que ellas tienen el pene más chiquitito, el clítoris. Bueno, esa es la fase fálica, la fase antes del descubrimiento del órgano genital femenino, ¿no? Es una fase fálica donde a todos se le atribuye falo, falo, ¿no? La madre tiene falo, el trenecito tiene falo, el coche tiene falo, la niña tiene falo, el niño tiene falo, ¿no? Y en esa fase fálica es donde va a producirse el complejo de Edipo. Esa fase fálica no va a constituir, no va a seguir desarrollándose hasta llegar a una organización genital definitiva, sino que desaparece después de esa fase fálica y el acontecimiento del complejo de Edipo, ahí es cuando viene el periodo de latencia de la sexualidad previo a la fase genital o la metamorfosis de la pubertad, ¿vale? Entonces, fase fálica, complejo de Edipo, periodo de latencia de la sexualidad y después metamorfosis de la pubertad. ¿Qué pasa en esta fase fálica? Bueno, pues que como en su propio nombre indica, los niños están centrados, toda su atención, todo su interés está centrado en los genitales, ¿no? En su pene, en ese miembro que ha descubierto y que además le resulta tan placentero jugar con él, tocarle. Y no tarda en darse cuenta que los mayores no están conformes con que él tenga ese comportamiento, con que él se toque el pene, ¿no? Es que no les gusta a los mayores porque los mayores empiezan a decirle que eso no se hace, ¿no? Que no se toca, que si sigue tocando que se la va a cortar. No hace falta que venga de esa manera la amenaza de castración, pero siempre viene como una prohibición, que eso no se hace, ¿no? Entonces el niño empieza a escuchar por primera vez esas amenazas de que no debe hacer eso. La amenaza casi siempre proviene de una mujer, la mamá, la cuidadora, la profesora, pero esta mujer lo que suele hacer normalmente es para hacer más fuerte su autoridad o la amenaza le dice que el castigo se lo hará o el papá o el médico, ¿no? Cuando venga tu padre se lo voy a contar o como venga el doctor ya verás lo que te va a hacer, ¿no? Entonces eso viene a hacer más fuerte la autoridad de la madre. A veces lo anuncian no tanto como la sustracción del órgano sino de la mano que realiza el acto. No te toque el niño que te corta la mano, ¿no? A veces también el niño es amenazado no por tocarse el pene sino por orinarse en la cama por las noches porque se hace pis. Y en esos casos, claro, los padres lo piensan. Buenos días, Manuel. Se conducen como si esa incontinencia urinaria tuviera que ver con tocamientos que el niño ha hecho durante la noche y no están del todo equivocados. Probablemente tienen razón porque esa incontinencia urinaria puede considerarse un equivalente de una polución en el adulto, ¿no? Es decir, que es la misma excitación genital la que lleva al niño a tocarse, a masturbarse, a tocarse el pene que a hacerse pis en la noche en la cama, ¿no? Entonces los padres de alguna manera inconscientemente lo saben y también le castigan al niño cuando se hace pis, ¿no? De manera repetitivamente. Entonces, la organización fálica que estamos hablando de ese momento donde el pene tiene tanta importancia tanto para el niño como para la niña va a sucumbir a la amenaza de castración. Esa amenaza de castración va a ser muy importante para que esa organización fálica pues vaya dando lugar o paso al periodo de latencia. Pero no va a ser inmediatamente que sucumba a la organización fálica a la amenaza de castración porque al principio el niño como que no se lo cree mucho eso de que le van a quitar esa parte tan estimada de su cuerpo, esa parte tan valorada de su cuerpo. No se lo termina de creer. Así que no le presta mucha obediencia. No lo obedece demasiado. El niño ya ha tenido antes dos experiencias previas con la separación de alguna parte de su cuerpo que él estimaba mucho. ¿Vale? Son dos experiencias previas a la castración aunque no son, no tienen los mismos efectos que la castración. ¿Cuáles eran esas dos partes que el niño estimaba mucho y que se ha visto privadas de ellas? Una, el pecho materno que al principio fue temporalmente que se lo quitaban, la madre le daba el pecho cuando él tenía hambre y después dejaba de dárselo. Hasta que llegó un día que se lo quitó definitivamente el pecho. Entonces fue la primera parte del cuerpo suyo que fue despojada de ella. ¿Por qué del cuerpo suyo? Porque al principio el niño tampoco siente que su madre y él sean dos, sino que son uno. Tiene hambre y viene el pecho de la madre y le da de comer, ¿no? Entonces esa es la primera parte del cuerpo que el niño pierde o siente como una pérdida. Y la segunda parte del cuerpo que pierde son sus heces porque también vimos como en la etapa anal el niño siente sus heces como un regalo que él da al mundo una parte de sí mismo que él entrega a los demás. Un regalo. Entonces por eso cuando el niño está bien con la mamá está contento hace caca sin problema pero cuando el niño no hace caca hay que pensar que está cabreado con la mamá, ¿no? Está disgustado. Hay algo que no le ha que le ha molestado, ¿vale? Hay que psicoanalizarlo desde ese lugar. Entonces también esa es una parte de sí mismo él considera que es una parte de su cuerpo de la que se despoja que él entrega al mundo. Entonces antes de la experiencia de la castración él ya ha tenido estas experiencias previas. Pero como decíamos la amenaza de castración de no te toques va a tener una respuesta en él muy vacilante no se lo termina de creer hasta que acontece algo y ese algo que acontece y que le hace definitivamente tener dar peso y seriedad a la amenaza de castración va a ser la observación una observación él ve algo que ahí rompe su incredulidad ¿y qué es eso que ve? ¿sabéis? Bueno eso que ve es cuando cuando tiene la oportunidad de ver por primera vez la región genital de la niña ¿no? Entonces él ve horrorizado que la niña no tiene ese órgano del que él se siente tan orgulloso ¿no? que un ser tan parecido a él tan semejante y que no tiene ese no tiene pene eso que a él es la parte en este momento de su desarrollo que es más estimada por él entonces ahí es cuando empieza a poder representarse la pérdida de su propio pene y dice a ver si va a ser verdad ¿no? que a mí me pueden quitar esto que tanto estimo y entonces ahí la amenaza de castración eso que tanto le habían dicho no te toques que eso no se puede hacer que te vas a quedar se te va a caer la mano se te va a caer la cosita del pipí bueno aquí la amenaza de castración cuando ve que la niña no tiene pene es cuando empieza a tener sus efectos bueno no debemos pensar que esto le pasa a muchos padres ¿no? que la vida sexual del niño se reduce a la masturbación es decir que la sexualidad del niño es que se masturba no la masturbación realmente es la descarga genital de la excitación correspondiente al complejo de dipo ¿y eso qué quiere decir? quiere decir que el niño siente excitación sexual con respecto de los que son en ese momento sus objetos de amor que son el padre y la madre y cuando digo los niños quiero decir que a todos nos ha pasado esto que todos hemos pasado por ese momento que los primeros novios que hemos tenido todos han sido nuestra madre y nuestro padre ¿vale? y que las primeras excitaciones sexuales del niño vienen como vimos pues con esos manejos de limpieza de cuidado de la mamá hacia el niño ¿no? que así se va despertando la erogenidad de su propio cuerpo entonces la masturbación que hace el niño en esta etapa fálica es una manera de descargar esa excitación sexual hacia los padres bueno entonces el complejo de Oedipo va a ofrecer al niño dos posibilidades de satisfacción una es activa y otra pasiva ¿la activa cuál sería? la actitud masculina así se van a ir forjando en todos tanto en niño como niña el papel o la posición masculina y la posición femenina ¿vale? entonces la posición masculina ¿cuál sería? activa activa quiere decir que se identifica con el padre ¿no? quiere ser como el padre y quiere ser como el padre al lado de la madre entonces ¿qué esta actitud activa que le lleva? le lleva a creer que el padre desaparezca para él quedarse en el lugar del padre con la madre y esto le pasa tanto al niño como a la niña ¿vale? y así van haciendo en uno y en otro la posición masculina la posición activa ¿vale? y luego la posición pasiva que también se va a ir forjando tanto en el niño como en la niña ¿cuál va a ser? va a ser la contraria o sea va a ser poner ser el objeto de amor de su padre ser amado por su padre en posición pasiva y en este caso lo que estorba entonces es la madre lo que resulta superfluo y a quien quiera hacer desaparecer es a la madre para quedarse él o ella en la posición de la madre y ser amado o amada por el padre ¿vale? los dos tanto niño como niña van a tener esas dos vertientes del complejo de dipo esas dos posibilidades tanto activa como pasiva pero claro aquí los niños Buongiorno Fabio ¿cómo estás? aquí los niños tampoco saben exactamente lo que es la satisfacción amorosa ¿no? tienen una idea muy vaga de lo que es la satisfacción amorosa pero sus sensaciones orgánicas ya les llevan a pensar o a intuir que el pene en el caso del niño o que el clítoris en el caso de la niña que tienen un papel tienen una intervención en ese campo de la satisfacción amorosa pero hasta este momento tampoco han tenido oportunidad de dudar de que la mujer también tiene pene ¿no? la niña considera recordar que decíamos en la clase anterior que el clítoris es tiene todas las características es un equivalente del pene ¿no? solo que más chiquitito entonces la niña en este momento su órgano genital directivo es el clítoris tiene un pene más chiquitito todavía no han descubierto la existencia del órgano genital femenino no existe todavía en esta fase del desarrollo entonces ellos piensan todos piensan que la mujer tiene pene que mamá tiene un pene enorme que las mujeres mayores tienen un pene enorme es lo que piensan los niños entonces cuando descubren que la mujer aparece castrada ¿no? ahí se pone fin a las dos posibilidades de satisfacción del complejo de Edipo claro porque ellos hasta este momento tenían esperanza de satisfacer el complejo de Edipo tenían esperanza de quedarse con la mamá y hacer desaparecer al papá o quedarse con el papá y hacer desaparecer a la mamá pero ha venido la amenaza de castración no niño eso no se hace no te pueden masturbar que hemos dicho la masturbación es una descarga de la excitación de esa atracción que sienten por los progenitores entonces ya el niño cuando descubre que hay alguien que ha quedado castrado que no tiene pene entonces ahí dice ¿qué hago? renuncio tengo que renunciar al amor hacia mis padres porque me puedo quedar sin este miembro de esta parte de mi cuerpo que tanto estimo porque ya ahí la desaparición del pene o la aparición de la madre castrada ya les lleva a pensar que si siguen por el camino del complejo de Edipo si siguen por el camino del amor a los padres puede aparecer la pérdida del pene en posición masculina sería como castigo o en posición femenina como premisa porque ella no tiene entonces ahí se pone fin a las dos posibilidades que hay de satisfacción del complejo de Edipo claro porque si la satisfacción amorosa del complejo de Edipo trae consigo la pérdida del pene aparece un conflicto un conflicto de interés narcisista por mantener esa parte de su cuerpo que tanto estima es decir ya el conflicto está o mantengo mi pene mantengo esta parte de mi cuerpo o sigo con el amor hacia mis padres que puede tener como consecuencia la castración por la amenaza de castración entonces generalmente en ese conflicto va a vencer el primer poder el poder narcisista el poder de mantener esa parte tan estimada de su propio cuerpo y ahí es donde el niño se aparta del complejo de Edipo es decir renuncia al amor a los padres vale entonces ¿cómo se desarrolla este proceso? entonces ya hemos llegado a ese punto donde el niño decide renunciar al amor de sus padres entonces ¿ahora qué pasa? bueno ahora pasa que ese amor ellos tenían puesto su libido su energía sexual su energía psíquica en los padres ¿no? eran cargas de objeto tenían con su libido rodeado esos objetos de amor papá y mamá o mamá y papá entonces ahora ¿qué tiene que hacer? tienen que retirar esa libido de esos objetos tienen que quitar el amor de esos objetos amorosos y entonces esas cargas de objeto esa elección de objeto queda sustituida por identificaciones es decir para no abandonar a los padres en la conciencia se produce una renuncia hay una renuncia verdadera tengo que renunciar a mis padres si no quiero ser castrado ¿no? ser castrado quiere decir ser castigado hay que pasar a la siguiente fase del desarrollo hay que abandonar a los padres ¿no? como objetos amorosos pero realmente esto se hace a medias en la conciencia porque aquí es donde se va a fundar el aparato psíquico y aquí es donde se va a constituir por primera vez el inconsciente ¿vale? en nosotros porque conscientemente si se renuncia a las figuras paternales ¿no? se renuncia pero inconscientemente no es decir esa relación con los padres con la madre y con el padre devienen inconscientes y se funda se funda el aparato psíquico ahí ¿no? entonces los 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 padres para no abandonarlos ¿qué hacemos con ellos? los introyectamos en nuestro aparato psíquico se introyecta su autoridad la autoridad en los padres del padre y la madre en en nuestro yo y ahí es cuando nace el super yo el super yo que decimos es el heredero del complejo de Edipo es para no abandonar a los padres que hay que abandonarlos en la realidad pero para no abandonarlos psíquicamente es como que los introyectamos es un mecanismo psíquico por el cual esas figuras de autoridad pasan a ser parte de nuestro propio psiquismo y se constituye un sistema dentro de del aparato psíquico que es el super yo el heredero del complejo de Edipo el que se queda con esa autoridad de los padres ya no hace falta que esté tu padre diciéndote niño eso no se hace no te toques que te la voy a cortar ya es tu propio psiquismo tu padre internalizado el que te lo dice es que el que realiza la prohibición del incesto ¿no? y garantiza al yo contra el retorno de esas cargas libidinosas incestuosas ¿vale? entonces esas tendencias libidinosas del complejo de Edipo van a quedar ahora desexualizadas y sublimadas una parte de ellas se van a sublimar precisamente ahora que viene el periodo de latencia ¿no? en niño es cuando más altos rendimientos tiene a nivel de sublimación en el campo de la ciencia del arte ¿no? como que toda su energía psíquica se pone en la sublimación son esas tendencias libidinosas del complejo de Edipo que se desexualizan y se utilizan para sublimar eso es una parte y otra parte de esas tendencias libidinosas queda inhibidas en su fin es decir sigue queriendo a los padres sigue amando a los padres pero se transforman las tendencias libidinosas en tendencias sentimentales en una corriente afectiva cariñosa ¿vale? entonces mediante estos dos mediante este proceso esta transformación de la libido en identificación introyección de la autoridad de los padres constitución del super yo y después las tendencias libidinosas puestas en la sublimación y puestas en la corriente sentimental así de esa manera el niño salva los genitales ¿no? es decir los aparta de la amenaza de castración pero por otra parte por una parte los salva pero por otra parte se quedan paralizados porque se les despoja de su función ahora el niño va a entrar en el periodo de latencia el periodo de latencia que interrumpe su sexualidad interrumpe su sexualidad hasta que llegue el periodo de la genitalidad adulta o la metamorfosis de la pubertad donde ya los genitales van a estar preparados para la reproducción para la función sexual ¿vale? entonces en realidad ese apartamiento del yo del complejo de Oedipo puede considerarse como una represión como la primera represión y después la mayoría de las represiones que van a acontecer en nosotros que va a realizar nuestro aparato psíquico se van a producir bajo la intervención del super yo de esa figura de autoridad que se ha creado en nosotros y que su formación se inicia precisamente aquí en el complejo de Oedipo pero bueno podemos considerarlo una primera represión pero mucho más que una represión porque equivale a una destrucción y a una desaparición del complejo de Oedipo una destrucción y una desaparición del complejo de Oedipo y una construcción del aparato psíquico quizás dice Freud este sea el límite entre lo normal y lo patológico porque si el yo solamente alcanza la represión del complejo de Oedipo ¿qué sucede? que el complejo de Oedipo sigue trabajando inconscientemente ¿no? continúa subsistiendo inconscientemente y va a manifestar más tarde su acción patógena en realidad esto pasa en todo el mundo es decir que todos hemos pasado por el complejo de Oedipo que todos hemos tenido que renunciar a las figuras parentales pero que nuestro inconsciente sigue esa relación con las figuras parentales claro la medida en que cada uno ha resuelto o ha disuelto el complejo de Oedipo es lo que va a hacer que se esté produciendo síntomas después síntomas neuróticos síntomas psicóticos o no en cada uno ¿no? aquí llega a decir Freud que depende de que se haya reprimido solamente o que se haya disuelto se haya destruido pero podemos decir que en todo el mundo se ha reprimido porque el complejo de Oedipo no pasa solamente una vez en la vida sino que va a pasar muchas veces en la vida no va a pasar el complejo de Oedipo y además como nos dice Freud también la diferencia entre la salud y la enfermedad va a ser una diferencia de cantidad de cantidad entonces la observación analítica la investigación analítica nos permite reconocer nos ha permitido observar esas relaciones que existen entre la organización fálica el complejo de Oedipo la amenaza de castración la formación del super yo y el periodo de latencia son cuestiones que se producen que se producen digamos en este orden para la constitución del aparato psíquico el complejo de Oedipo sucumbe a la amenaza de castración pero con ello no queda terminado todo el problema ¿vale? porque aquí empieza otra cuestión otra cuestión porque hasta aquí estaría constituida lo que sería la parte masculina de nuestro aparato psíquico padre madre y hombre pero ¿qué trayectoria sigue el desarrollo correspondiente a la niña? ¿qué pasa con la niña? porque la niña no tiene pene ¿qué pasa ahora? bueno aquí se ha dicho muchas veces que si la niña que si el complejo de Electra que si pasaba por otras fases no todos los niños también las niñas desarrollan el complejo de Oedipo constituyen un superyo y pasan por el periodo de latencia de la sexualidad pero entonces nos podemos preguntar nos podemos preguntar ¿y la niña también se le puede atribuir a la niña un complejo de castración y una organización fálica si ella no tiene pene ¿por qué va a tener complejo de castración la niña? bueno la respuesta es sí sí también a la niña se le va a pasar por el complejo de castración el complejo de castración es nuclear en el complejo de Oedipo tanto para el niño como para la niña y también va a pasar por la fase fálica la niña porque hemos dicho que era un momento de la constitución psicosexual donde todos tanto niño como niña atribuyen falo a todo lo que pasa que claro en la niña las diferencias morfológicas van a generar ciertas variantes en su desarrollo psíquico Napoleón decía la anatomía es el destino es decir que va a haber ciertas diferencias por supuesto porque la diferencia entre hombre y mujer es radical es estructural psíquicamente hablando también bien entonces el clítoris de la niña hemos dicho que al principio se va a comportar como un pene que no va a haber diferencia que la sexualidad infantil en la niña es masculina igual que la sexualidad infantil en el niño todavía no ha nacido la feminidad ni en uno ni en otro pero claro la niña ¿qué pasa? la niña tiene clítoris entonces ella se compara con el niño se compara con el niño y ve que su pene entre comillas es mucho más pequeño que el del niño entonces la niña ¿qué siente ahí? siente una desventaja siente un motivo de inferioridad con respecto al niño entonces durante un tiempo se consuela con la esperanza de ya me crecerá ¿no? ya me crecerá ya me va a crecer y entonces ahí nace el complejo de masculinidad en la mujer ¿vale? la mujer siempre va a tener esa cosa de ah ya me crecerá algún día algún día tendré 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 ¿no? eso es más característico de la mujer en el caso del hombre lo más característico es el miedo a perder ¿vale? la niña en este momento no considera su falta de pene como un carácter sexual sino que supone ella supone que en un principio ella tenía un pene igual que el del niño pero que lo perdió por castración hola Mendizábal buenos días ¿vale? incluso en este momento ella no extiende esa conclusión al resto de mujeres ella piensa que que solo le ha pasado a ella que ella tenía en un principio el pene igual que el niño pero que la castigaron o que ¿no? que lo perdió o que no le ha crecido todavía y que ya le crecerá entonces no extiende esto no lo considera todavía que es un carácter sexual de todas las mujeres piensa que solo le ha pasado a ella y que las mujeres mayores sí que tienen ese pene ¿vale? de acuerdo con la fase fálica en la que se encuentra totalmente es una atribución que ella hace ella atribuye ese genital masculino completo a todo el mundo así que vemos que los dos los dos buenos días los dos atribuyen entonces que todo el mundo tiene pene pero cuando se encuentran con esa diferencia sexual el niño queda horrorizado porque piensa que entonces esa amenaza de castración que le han hecho puede puede sucumbir verdaderamente y se puede quedar sin ese miembro tan estimado para él es decir aparece el miedo a perderlo y por tanto ahí renuncia a los objetos amorosos parentales renuncia al complejo de Edipo sucumbe disuelve el complejo de Edipo y en la niña esa observación le lleva a pensar que ella tuvo pero que por un que por un castigo se lo quitaron o que todavía no le ha crecido el niño también de ahí que después en muchos adultos queda esa tanto hombres como mujeres inconscientemente queda esa fantasía de que las mujeres son malas y por eso le cortaron el pene o que son tontas que están incompletas que ya les crecerá que les falta algo inconscientemente es una fantasía digamos propia de esta fase fálica del desarrollo psicosexual que está a la base de muchos machismos inconscientes tanto en hombres como en mujeres o a la base del prestigio de la mujer del repudio a la mujer así que la niña acepta la castración como un hecho consumado mientras que el niño teme la posibilidad de su cumplimiento bueno entonces pero qué pasa en la niña porque si la niña no tiene miedo a perder porque ya lo ha perdido entonces como en la niña se forma el super yo que en el niño hemos visto que frente a ese miedo a perder renuncia a los padres pero en la niña la niña va a tener más efecto en ella no la pérdida del miembro viril sino la pérdida del cariño de los padres es decir ya vimos que en esa etapa infantil también la niña se masturbaba también la niña había descubierto su clítoris pero el temor a perder el cariño de los padres que ya le están amenazando que ya que han hecho también para ella la amenaza de castración es lo que le lleva a la niña a renunciar al amor a su madre porque hasta ese momento ya está enamorada de su madre como el niño su primer objeto de amor y sustituir a la madre por el padre así que renuncia al pene que la madre no le dio vale y además también esto suele venir acompañado de la observación de que la madre tampoco tiene pene entonces aparece el desprestigio hacia la madre y sustituye a la madre por el padre como objeto amoroso y ahora entonces que espera la niña del padre espera una compensación espera que el padre le dé para compensarle de ese pene que no le dio la madre le dé un niño le dé un hijo como regalo vale la niña se pone en la posición de la madre y quiere un hijo del padre bueno pero que pasa después esta imposibilidad de que esa esperanza llegue jamás a cumplirse es lo que hace que la niña vaya abandonando progresivamente el complejo de Edipo vaya disolviendo el complejo de Edipo aunque en su inconsciente siempre van a perdurar los dos deseos inconscientemente en la niña el de poseer un pene y el de tener un hijo van a perdurar inconscientemente y además van a ser necesarios van a preparar a la mujer para su posterior papel sexual ¿no? para la función de la especie también para la reproducción entonces el proceso típico va a ser amenaza de castración o sea estamos en fase fálica va a aparecer descubrimiento del órgano genital masculino tanto en el niño como en la niña primera fase sexual masculina sexualidad masculina en ambos ¿no? tocamientos del pene del clítoris pero aparece amenaza de castración amenaza de castración tienen que renunciar a esos tocamientos renunciar al amor de los padres entonces aparece la formación del super yo y la entrada en el periodo de latencia pero digamos el proceso típico normal pero también aquí pueden darse variantes en ese proceso de sucesión temporal que van a ser después muy importantes para el desarrollo normal o patológico del sujeto adulto que ya hemos dicho muchas veces que nuestro psiquismo nuestra estructura psíquica vendría a ser la posición de la que hemos salido cada uno de ese complejo de dipo ¿no? porque desear deseamos todo lo mismo lo que nos diferencia es como cada uno renuncia a esos deseos esos deseos infantiles sexuales incestuosos ¿no? que perduran en nuestro inconsciente que aunque en nuestra conciencia seamos sujetos adultos ¿no? que esto nos parecen tonterías inconscientemente nuestra estructura psíquica ha quedado grabada ha quedado fijada ha quedado posicionada en función de cómo hemos hecho esa renuncia a los objetos incestuosos ¿no? y lo que decíamos que no es que el complejo de dipo se pase una vez en la infancia y ya está sino que muchas veces a lo largo de nuestra vida esa posición psíquica con respecto a las figuras de autoridad y a esos primeros objetos de amor incestuosos son los que determinan cómo cada uno responde ante las decisiones importantes ante las situaciones las situaciones peligrosas o de riesgo o situaciones complejas como las que estamos pasando actualmente etcétera por eso pues unos mantienen la serenidad la calma o la ¿no? la estabilidad emocional otros se pueden brotar volverse locos o se acentúa la neurosis en estos momentos ¿no? y todo tiene que ver con esa posición psíquica porque la amenaza es la misma para todos pero la posición psíquica es distinta en cada uno bueno no sé si tenéis preguntas sobre este tema tan interesante que hemos visto hoy la disolución del complejo de Edipo que cuando Freud dice que que sexual es todo lo tocado por la palabra quiere decir esto ¿no? que nuestro psiquismo está estructurado como como un lenguaje también ¿no? preguntas comentarios ¿no? es es el proceso central de de la sexualidad infantil en todos en todo sujeto psíquico el complejo de Edipo pero también de la sexualidad adulta porque no olvidemos que la sexualidad adulta va a ser la sexualidad infantil la condición de de ser reprimida es el complejo de Edipo nos estructura psíquicamente a lo largo de toda la vida ¿no? y se puede transformar sí por supuesto con psicoanálisis uno lo que puede hacer es psicoanalizarse y el psicoanálisis a través de su método de interpretación lo que hace es actuar sobre esa estructura inconsciente para poder transformarla ¿no? produce autoconocimiento y autotransformación en el en el psicoanalizando hi Shushil Kumar ¿cómo estás? esa estructura psíquica inconsciente la parte inconsciente de nuestra personalidad que se viene a forjar aquí ¿no? precisamente con 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 el acontecimiento del complejo de Edipo solamente puede transformarse a través de la interpretación psicoanalítica no existe otra manera de de cambiarla ¿no? es lo lo único que puede que nos puede transformar psíquicamente hablando porque de hecho la interpretación es el inconsciente ¿no? nuestro inconsciente se va construyendo en en análisis por interpretación y eso permite pues transformar nuestra estructura psíquica y también nuestra nuestra posición en el mundo nuestra posición en el lenguaje ¿no? transformarnos nosotros en nuestro mundo eso conlleva claro transformaciones también en nuestra vida en los efectos de ese aparato psíquico bueno muy bien buen día desde Uruguay dice Alicia Ronzón y Rebelino buenos días Alicia desde Madrid España en periodo de aislamiento por el coronavirus quédate en casa y no te rasques podemos seguir con nuestros cursos a través de internet este curso sexualidad la sexualidad en psicoanálisis que terminamos el 7 de abril nos quedan dos clases y que seguimos avanzando seguimos avanzando en la próxima clase vamos a estudiar vamos a seguir estudiando la sexualidad femenina porque ahora a partir de este momento es cuando se van a se va a constituir tanto en el niño como en la niña la feminidad tan importante María González dice gracias Virginia por ayudarnos en nuestra rutina con el estudio gracias a ti María sí es muy importante en estos en estos días y en este tiempo seguir estudiando un abrazo un abrazo muy fuerte además es una buena oportunidad para estudiar más y para leer y para prepararnos el simposio de psicoanálisis que se avecina en el mes de junio os lo recuerdo a todos simposio sobre la obra de Miguel Oscar Menasa que se celebrará en el mes de junio así que tenemos mucho que estudiar y seguir trabajando bueno pues muchísimas gracias a todos ahora en unos minutos a las 12 y cuarto vamos a dar comienzo a la clase 9 del curso sobre amor y relaciones de pareja que a ver a ver de qué hablamos hoy bueno gracias besitos y hasta ahora Gracias.